En este vídeo quería hablaros sobre los beneficios y las propiedades del consumo de ácidos grasos omega 3, tanto a partir de un suplemento como a través de los alimentos. Un estudio en 2003 concluye que los ácidos grasos de omega 3 son los compuestos más utilizados con propiedades antiinflamatorias. Además, estos ácidos grasos poliinsaturados han conseguido mejorar la sensibilidad a la insulina, como indica este estudio de 2001. Otro de los beneficios del omega 3 es que ayuda a la construcción de masa muscular a través de la proteína MTOR. Uno de los aspectos más importantes del omega 3 que no se suele tener en cuenta es equilibrar la balanza entre el consumo de omega 3 respecto al consumo de omega 6, como se considera en este estudio. En este otro estudio también se ha considerado que al aumentar esta balanza en favor del omega 3 se puede disminuir el estrés causado por el envejecimiento. Otro de los beneficios de consumir omega 3, en este caso 3 gramos al día, es que disminuye la sensación de fatiga. Este otro estudio concluye que los hijos de las mujeres que tomen omega 3 durante el embarazo mejorarán la calidad ósea de sus hijos. Además, puede ser interesante tomar omega 3 de forma preventiva contra el deterioro óseo y contra la osteoporosis en la edad adulta. En este otro estudio vemos que tras 5 semanas de consumo de ácidos grasos omega 3, provenientes de aceite de pescado, se mejoraron las funciones cognitivas. Uno de los problemas que nos podemos encontrar al consumir pescados con alto contenido en omega 3 es el problema de la bioacumulación. Te dejo una tabla aquí donde puedes ver la cantidad de mercurio que tienen varios pescados y mariscos, que contienen también altos contenidos de omega 3. Así puede reducir su consumo y consumir otros con menor contenido en mercurio. Como siempre, te dejo las referencias y esta tabla en un artículo en mi sitio web. Tienes el enlace en la descripción. ¿Cuáles son las recomendaciones diarias de omega 3? Es recomendable consumir entre 2 y 4 gramos de omega 3 cada día, pero es muy importante el ratio entre omega 3 y omega 6, que debe encontrarse entre 1,2 y 1,5, como mucho. En general, la balanza está descompensada en favor del omega 6, con lo que deberíamos reducir el consumo de ácidos grasos omega 6 y aumentar el consumo de omega 3. En mi opinión, las mejores opciones entre los alimentos ricos en omega 3 son los boquerones, las gambas y los moluscos, ya que contienen bajo contenido en mercurio y además aportan proteínas de calidad para tu dieta. Espero que este vídeo te haya servido y que puedas ayudarme suscribiéndote a este canal. Muchas gracias.